¡Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? En el concurso televisivo más popular del mundo, ¿cómo logra un chico de la calle acertar todas las respuestas? ¿Está nervioso? ¿Yo? ¿Nervioso? Sí. El retrato de que estadista americano aparece... ...en los billetes de 100 dólares americanos. Detrás de cada respuesta... Benjamin Franklin. ¡La respuesta es correcta! ...se esconde una historia inolvidable. Catedráticos, médicos, abogados, nunca pasan de las 60.000 rupias. Él va por 10 millones. Más allá de lo imaginable... ¡Qué jugador! ¡Cójetla! Recuerda que si te equivocas... ¡Lámica! ...lo pierdes todo. Así. ¡Lámica! 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 ¿Qué diablos puede saber un desgraciado? Las respuestas. Sabía. Las respuestas. Las respuestas. Del director Denny Boyle. Y del guionista de Full Monty. Filmax tiene el placer de presentar la película más aclamada del año. Un himno a la vida y al optimismo que logrará emocionarte. Slendog Millionaire. Slendog Millionaire.